Música Viajó a tres copas del mundo como masajista del seleccionado de fútbol. En el partido entre Argentina y Brasil del 90, ingresó al campo de juego con el recipiente de agua del que terminó bebiendo branco. El bidón de la polémica. Entramos en Clima de Mundial junto a Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez. Diego, un fenómeno. No, palabra mayor. Era, joda, de todo día, embromando, nunca se levantaba enojado, si no lo levantamos con música. Era un ambiente, pero excelente. No le gustaba cualquier cosa, que veníamos, reunión todos los días. Era una concentración, pero total. Hacía tanta calor. Jugábamos las dos en el mediodía. Y hacía calor. Y vos imaginate que en el Azteca estás a 2.800 metros de altura. Que fuimos a Jujuy, estuvimos un mes practicando en Jujuy, 2.800 metros de altura. Después fuimos a La Quiaca, a 3.000 metros de altura. Fuimos antes de ir al Mundial. Así que te puedes imaginar cómo estaba afilado, preparado al mango. Ahí se ponía la pierna. Diego ponía, vos imaginate que Diego ponía la pierna, Oscar ponía la pierna, Tata jugó con el brazo acá, que se deslucró el hombro. Jugó así, le pusimos, le pusimos a Raga Linda, poníamos el brazo en su lugar y siguió jugando. Yo siempre tenía mi algodón y tenía mi línea. Y entonces yo me sentaba como si fuera de este lado de acá, me sentaba, allá estaba el banco. Yo me sentaba siempre así. Y el algodón ahí. El algodón acá al lado de la línea. Acá está la línea ahí. Y ahí le pedía con el gorro, ahí le pedía a mi padre, a Dios del Universo, a Jesús mío, que me proteja a los jugadores y bueno, a la voluntad de él, si podíamos ganar el Mundial. Bueno, Dios, mi padre me ayudó. Esa era la cava, la mía de pedir. Y después, bueno, estando ahí, movimiento de acá, movimiento de allá, me movía de un lado para otro y el cigarrillo iba a donde estaba el arco. Ah, mirá vos, ese disco blanco, que tenía un bidón que lo hizo a mí. Mirá vos, no sabías. ¿Cómo son la gente? No, es mentira, es mentira. A ver, ¿te parece que puede un jugador hacer así? No, me extraña que me diga eso. No, no, es muy fuerte lo que me dice. Viene Schusty y me pide agua. Sí, ¿cómo no? Agarrá el agua, bueno, y agarró el bidón de Gattorey y tomó agua. Bueno, y entonces viene este jugador, un brasileño blanco, y bueno, toma agua. Venía otro más a tomar agua y lo agarra el Vasco. Y entonces el Vasco tomó, había hecho tres, cuatro bidones, o sea, y tomó el otro bidón. Toma abajo. Y viene el Alemão y dice, vos me estás envenenando. Y yo le digo, ¿qué estás diciendo? Vos estás envenenando a mis jugadores. No, está equivocado contigo. Yo lo estaba masajeando a Cani, y cuando me llama, uno dice, Galinde, te voy a ver una persona. Dime quién es, quién es. Y no lo so, en este momento yo no lo so, está ahí en la puerta. Bueno, voy. Ah, ¿qué haces vos? ¿Qué haces Arrini? Dale esto a Diego. ¿Y qué? Dale esto a Diego que él ya sabe. Ah, bueno, completito, dije. Bueno, voy y yo lo doy. Diego, él estaba tirado a la camisa, que lo tenía que masajear. Toma, Diego, esto me mandó a hacer ritmo. ¿Para qué se la di? ¿Para qué se la di antes del partido? ¿Para qué se la di? Siempre me echó la culpa yo, siempre, siempre. Porque yo la di, si yo sabía eso, se la tenía que haber tirado. Se la tenía que haber tirado. No sé, la culpa la tengo yo que se la di. La culpa la tengo yo que se la di. Éramos campeón del mundo, ¿eh? Con ese equipo éramos campeón del mundo. No lo sacaba nadie. La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante. Me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice. Diego, vamos a seguir hablando. Me quieren cortar. Te felicitamos, la Argentina toda seguramente te está diciendo. Gracias, Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Todo está, vos también. Esto era la hora de comer. Y viene Goico y me dice, Goico, ¿qué está pasando? Le digo positivo. ¿A quién? Al 10. Boom. Chao. Se derrumbó todo. Argentina está esplanizado en Messi. En Messi, en Messi, en Messi. Como lo estaba con Diego. Bueno, yo espero que este muchacho lo dé una satisfacción, como hablamos con Oscar siempre, que lo dé una satisfacción para decir, bueno, vamos a salir campeón del mundo. Vamos a darle una alegría al pueblo argentino. ¡Gracias!